que tiene Oaxaca en materia de salud, derivado del abandono y la corrupción que prevalece en la Secretaría de Salud. Por si fuera poco, usted ha sido señalado por un monto multimillonario cuando estuvo al frente del Seguro Popular, acorde a los resultados de la auditoría en cumplimiento del 2019, realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Los señalamientos que se realizan sobre el desvío de recursos son a través de la creación de empresas ficticias o a través de terceros, quienes se benefician en los procesos de licitaciones, contratos, adjudicaciones y concursos públicos, beneficiándose con cantidades extremadamente altas. En lo que va Secretario al frente de esta Secretaría en Oaxaca, en nuestro Estado, ha realizado una gestión deficiente. Existen acusaciones de corrupción, malos manejos de recursos y despidos injustificados de trabajadores. Secretario, nuestro Estado es un claro ejemplo en materia de salud, pero por su mala administración pública, recursos mal utilizados y el alto índice de mortalidad, pues desde el inicio de la pandemia a diciembre del 2021, Oaxaca tiene un exceso de mortalidad con un porcentaje de más del 30 por ciento, acorde a las cifras del INEGI. El sector salud a nivel federal ha señalado que en Oaxaca se incrementó la mortalidad materna y perinatal en el 2021. No se ha invertido en la infraestructura y modernización de hospitalaria durante esta crisis sanitaria. Cientos de oaxaqueños pierden la vida por el saqueo de los recursos destinados a esta Secretaría. En el informe se destaca la infraestructura de servicios médicos con seguridad social. Menciona al IMSS, al Issste, Sedena, Pemex, entre otras. Sin embargo, son logros de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que la ciudadanía quiere saber es la aplicación, es la ampliación para la infraestructura de servicios y que no hay seguridad social dentro de ellos. Pero con tristeza vemos que la salud de las y los oaxaqueños no son prioridad para el gobierno de Alejandro Murat. Las políticas públicas en materia de salud deben de estar orientadas a garantizar la tutela efectiva, deben estar convencidos que la salud de la población es un factor indispensable para el desarrollo de la entidad. Es necesario que se haga conciencia del deficiente servicio que presta la Secretaría a su cargo. El pueblo está cansado y hoy como prueba están los compañeros. Pasen, compañeros. Quiero decirle que varios compañeros traen a sus hijos. ¿Qué necesidad, secretario? Necesitan urgentemente cirugías y no las hay. No es recurso de usted, secretario, es recurso del pueblo. Ahorita necesitamos varias cirugías, extirpación de tumores en los ojos de niños de 3, 4, 10 años, que parece que están pidiendo limosna porque no tienen la asistencia, porque no hay medicamentos. ¿Qué necesidad de que estos niños estén en este congreso ahorita, cuando deberían estar recibiendo atención médica? Déjeme decirle, señor secretario, que el pueblo de Oaxaca lo reprueba, que el pueblo de Oaxaca no merece que ustedes se dediquen nada más al saqueo de los recursos. Hoy como fracción parlamentaria, yo quiero decirle y como consejo le pido que renuncie a este cargo. No es usted apto para estar al frente. Tenemos muchas deficiencias y no sólo nada más son ellos, es todo el Estado. Es lamentable su actuar. No lo felicitamos e incluso en esta casa del pueblo no es usted bienvenido. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Perdón, perdón, perdón. Por último quisiera pedirle que a partir de este momento hagamos un compromiso con estas familias que urgentemente necesitan la atención de cirugías. Ahorita están con vida, mañana quién sabe. Hoy es el momento de hacer este compromiso y le pido que antes de retirarse de este congreso nos esté usted vinculando con la institución que corresponda para que reciban la atención. Es cuanto. Diputadas y diputados de Morena Oaxaca, 65ª Legislatura.